¡Hola chicas! ¿Qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un review de esta nueva máscara de pestañas de It Cosmetics que se llama Superhero Mascara. Yo la compré básicamente porque esta máscara de pestañas promete cosas que ni los políticos prometen tantas cosas. Entonces yo tenía que saber si es verdad que todo lo que promete lo cumple. Se supone que esta máscara de pestañas, por más pequeñas que las tengas, te va a dar un volumen y una longitud de pestañas postizas con una sola capa. Y si ven la foto que sale aquí en el empaque, el efecto es ultra dramático. Yo no sé si esto es real, si puede ser así. No la he probado, o sea que les voy a dar ahora mismo mis primeras impresiones, pero yo cuando vi las fotos quedé totalmente impresionada y como yo soy de esas que prefieren no usar pestañas postizas, pues esto podría ser una opción. Si de verdad mis pestañas van a quedar así, esto podría ser una opción. Según pone aquí en la caja, esto es un Elastic Stretch Volumizing Mascara. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente lo hace todo. Alarga, da volumen y te va a dar la apariencia de pestañas súper parejas, así súper tupidas, de estas como si fueran pestañas postizas. Según ellos, parte de la magia viene del cepillo que está hecho con pelitos de muchísimos tamaños diferentes. Cada uno es de un tamaño diferente, o sea que llega a donde no llega ningún otro cepillo. Es lo que pone aquí para dar súper volumen y vamos a abrirlo para verlo ahora mismo, porque hay que verlo. La máscara es esta de aquí, viene en este tubito de aquí, no es nada especial. Y el cepillo famoso y mágico es este. Está un poco curvado y la verdad que lo de que tiene los pelitos todos diferentes se nota, porque está como un poco desorganizado aquí todo, se ve bastante irregular. Entonces supongo que por eso es tan especial. Como todos los productos de It Cosmetics, la máscara está enriquecida también con un montón de ingredientes buenos para las pestañas, o sea que el uso de esta máscara además te va a ir fortaleciendo las pestañas para que cada vez sean mejores y mejores tus propias pestañas. Entonces vamos a aplicar este milagroso producto y vamos a ver si es verdad que esto es tan fantabuloso como promete. Lo que vamos a hacer es que la voy a aplicar en un solo ojo y vamos a ver ahí la diferencia. Se supone que tienes que aplicarla bien en la raíz y luego sacarla. Yo como pueden ver tengo un poco de máscara que se ha transferido a la piel, pero eso la forma de retirarlo es súper fácil, es dejar que se seque un poco y con un spoolie de este tipo pues simplemente lo retiras y ya está. Ok, este es el ojo que tiene la máscara de pestañas y este es el que no tiene, obviamente. La diferencia yo creo que no hay ni que explicarla. Las pestañas desde luego están muy diferentes a estas de aquí. Es maravilloso y como vieron es solamente una capa sencilla. Voy a dar otra capa porque quiero ver hasta dónde es capaz de llegar esta máscara de pestañas. Y definitivamente voy a confirmar que esto parece en pestañas postizas. Yo cuando me pongo pestañas postizas que no me pongo de esas muy exageradas, esto es así, se ven exactamente así. Es impresionante, impresionante como mis pestañas se ven. Pueden ver así de lado, se ve un montón la diferencia entre un ojo y otro. Voy a aplicar el otro ojo y ahora seguimos. Definitivamente tengo que decir que yo estoy totalmente impresionada con esta máscara de pestañas. Y eso, que no tengo nada de delineador puesto, porque si me pusiera delineador, eso va a hacer que las pestañas se vean más voluminosas, sobre todo en la raíz. Y imagínense cómo se vería esto. Y yo, que no soy de dar capas así muy pesadas, le estoy dando capas normalitas, pero yo conozco una amiga mía que es de esas de, de verdad me pongo y me pongo y me pongo y ella podría conseguir con esta máscara, podría conseguir pestañas de drag queen definitivamente. Sin ningún esfuerzo además. Lo único que sí hay que dejarle un tiempecito para que se seque, porque no se seca automáticamente y se puede transferir fácilmente antes de secarse. Entonces hay que dejarla secar bien, sin tocar nada, ni pasar ninguna brocha, ni nada para retocar o lo que sea, hasta que no se seque bien, porque sí es verdad que tarda un poquito en secarse y se puede transferir. Así que para evitar desastres, sobre todo cuando ya tenemos todo el maquillaje de ojos puesto, pues es mejor dejarla, aplicarla, dejarla, irte a ponerte perfume, cambiarte o lo que hagas y después entonces volver y si tienes que retocar un poco, quieres agregar un poco más de sombra o lo que sea, hacerlo y ya está. Es lo único así que noto, pero definitivamente las pestañas están súper largas, súper separadas, voluminosas y además muy, muy negras, que eso también es un súper plus en mi libro. Y nada, que les puedo decir que estoy súper impresionada con esta Super Hero Mascara de It Cosmetics. El precio es $24. Yo la compré directamente en su página. Ellos aceptan tarjetas de todas partes del mundo. Lo único que los envíos son a Estados Unidos, entonces yo la pedí a mi courier en Miami, pero la tarjeta, pueden usar cualquier tarjeta que tengan y ellos la aceptan. En QVC me dijeron que tienen bastantes ofertas ellos con sus productos y creo que vi una oferta después de que compré esta, que tenían dos por el precio de una o algo así, pero en QVC.com creo que es, siempre tienen ofertas con los productos de It Cosmetics y entonces vale la pena chequear ahí también. Y nada, chicas, este ha sido mi review de esta Mascara de Pestañas tan fabulosa. Espero que les haya gustado. Si les queda alguna duda, déjenme un comentario, denle me gusta si les gustó, suscríbanse si no lo han hecho, síganme en mis redes sociales y todo lo que quieran. Nos vamos a ver en el próximo video. Un súper beso. Chao.